Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Levanten las manos al Señor, canten conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero que cierren los ojos, levanten las manos y canten conmigo otra vez, canten del corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. La última vez cantemos al Señor, levanten las manos ahora, tu fidelidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Padre! ¡Bendito seas, Padre! ¡Tú eres santo en este lugar! ¡No hay nadie como tu, Padre! ¡Tú eres santo, Padre! ¡Bendito sea tu nombre! Por tu, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Solamente la fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Solamente la fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Solamente la fidelidad es grande, tu 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 f